Se impuso sin problemas el Real Madrid, 4 goles a 1 al Getafe. Primero de los goles, Karim Benzema al centro de Pepe. Minuto 4 de la primera parte. Karim Benzema volvía a la titularidad y no perdonó. Ahí la acción repetida, Lucas Vázquez reconvertido en posición de lateral derecho, el centro medido de Pepe. Pasividad en defensa y la definición de Karim Benzema. Ahí Pei le deja el balón a Cristiano que no llega. Atentos a Karim Benzema, que resuelve de esa forma el 2-0. Pero doblete para el jugador galo, minuto 16 de la primera parte. Ahí Karim Benzema golpeando el balón con el pie izquierdo, logrando el 2-0. Marcó muy rápido el Real Madrid y encarriló el partido. James de nuevo colgando ese balón. Cristiano para Kareb Bale, la baja con el pecho y así logra el tercero el delantero galés del Real Madrid. Funcionando la PNC. Ahí con ese zordazo de Kareb Bale. Y a la contra, Cristiano Ronaldo que iba a marcar. De esta manera, pillando a contrapie a Huaita, logra su gol número 235 en la Liga. Cristiano Ronaldo supera al mexicano Hugo Sánchez que se quedó con 234. El gol del Getafe, obra de Alexis a la salida de un córner. Se impuso el Real Madrid. Flojo partido del Getafe. Cuatro goles a uno en Chamartín.